Y aquí continuamos disfrutando de esta noche llena de emociones. Así es, pero también llena de estrellas, como nuestra queridísima Erika Buenfil, que está con Chiqui Baby. Otra admiradora de ese espíritu, vamos a verla. Ay, de luminarias a luminarias, y aquí a mi lado tengo a la inigualable Erika Buenfil. ¡Qué gusto conocerte! Gracias. Y gracias por estar en este homenaje. Para ti, ¿qué significa formar parte de este gran evento? Bueno, la verdad, me emociona mucho por muchas razones. Yo desde niña veo a Chespirito, al chavo, mi programa favorito era el chavo, podía dejar de hacer cualquier cosa, teníamos que hacer la tarea para ver al chavo del ocho y al chapulín colorado. Y luego pasa el tiempo, y a través del tiempo te vas encariñando a los personajes, las frases, las haces tuyas, y ahora mi niño, ¿no? Mi niño ya lo ve en chavo animado, y en algunas repeticiones que dan, porque parece ser cuando las vuelves a ver, te vuelves a reír de un humor muy sano. Y bueno, reúne a la familia, es el único momento realmente en el que puedes compartir un programa, ¿no? Que indudablemente Chespirito ha trascendido en generaciones, y uno de los programas más sanos que hay, ¿no? Para nuestra juventud, para nuestros niños. Sí, sí, completamente. Es un humor muy sano, es un humor muy lindo, es un humor que cualquiera puede manejar. Hay frases muy marcadas que adoptas para tu vida, que eso ha sido yo creo que parte del encanto, que todos podemos ser uno de los personajes. ¿De cuál frase te acuerdas, con cuál te quedas? Pues la de, una del chompiras que decía, estás en lo cierto, y también la de Síganme los Buenos, la famosa Síganme los Buenos del Chapulín Colorado, ¿no? Nos da muchísimo gusto que nos acompañes y muchísimas gracias. Gracias, gracias y buenas noches. ¡Ay, que vive el amor! Eso es básicamente, esencialmente lo que este espíritu y lo que nos ha traído a través de cuatro generaciones con su humor blanco y que nos sigue transmitiendo. Vamos a ver. Milen con la mano. Hola. Hola. ¿Van a darles un beso? Hola, Juan Camilo. Hola, mi amor. Y un beso.